Este es el flipe de Puri, la supremacia de Hacer, aquel adiós a tus sueños La vergüenza de tu padre, las cuatro perras que veas, la pasta que te dejaste Esto es un solo suspiro para regresar al ataque Anden con un entugente, tu crew en un tren, su nombre en boca de todos pero nadie sabe quién es Es la falta de pruebas para la evidencia de quien trae a la secreta en alerta Catch me if you can Para las deudas del perdón, para el pimp que nunca mojó, para aquel homófobo corto follado por la intención ¿Cómo no me descojono con tu rap de maricón o cuando le llamas sello a tu logo en la habitación? Para ti por ti y en ti triba, talento, darroco, razón que pedí con tanto MC ni soy ahí de que ves mi situación Estoy aquí, sobreviví por devoción, catapulto a cualquier capullo a su jubilación No, I see no homes, better give me the mic and then go home You ain't shit y te retiras, vuelve con tu familia No, I see no homes, you already know how it worked though Te doy un año más si te piras, así funciona la movida Pero por lo poco que puedan, no me llegan a las escuelas, no me lleva a las estrellas, la mierda que llaman letra Mira, mis ingles saben más ingles que esa miseria, fíjate como flipan el francés cuando abra la bragueta Baby, let it go, you won't get it though, you ain't magical like many Spanish hoes You try to act like you were getting though Putas del rap ibérico, callen ante Cunningham y yo, preparadas para mandar a descansar su flow Papanatas quedan sin nada, trastar su manta en su cara, tirarán del resto de farla para solventar mi pegada Mira su metralla atascada, se les encasquilla la rabia ante un arma sin balas, el mero aviso mata Para qué discutir con lo incapaz de sentir la gran vitalidad de la humanidad en una máquina sobre este beat Super sudada, sobrada sobre ese reel, porque nunca prometí lo que mi culo no pueda cumplir No, I see no homes, better give me the mic and then go home Home, you ain't shit y te retiras, vuelve con tu familia No, I see no homes, you already know how it worked though Te doy un año más si te tiras, así funciona la movida